Voy a besarte como quiere tu abuelita Las manos quietas, tiernamente en la mejilla Y en mi chabolita romperme la voz Aullando una historia de amor Buscando tu estrella no encontré ninguna Follé con la luna en tu honor Voy a embriagarme con tu piel y con tu cara Ni marranas, ni revolcones a la brava Ni besos con lengua, ni noches de alcohol Ni abrirse de piernas en cada rincón Partirse en canal, poner corazón para dos Quieres llevarme de la mano hasta tu casa Vas a amarrarme antes de que despunte el alba Hicar mis rodillas, coger una flor Jurar por mis muertos que no he sido yo El que hace que la luna llore Cuando entra en tu cuarto y aparece el sol Si me lo molesta para el tarro de su esencia Me han dicho que huele a jardín Voy a partirme el cuello diciendo que sí Antes que se dé cuenta que el mío no es nada Que huele a miseria y a barra de bar Y a muy poco más Tú tranquila, yo vigilo Tú me mandaría a meterme en tu nido En un escudo me tira y dice que caí no Y yo Empeño en perder batalla tras batalla Otros que creyeron tener nada, nada Les pegó de hielo el fuego de metralla Dejando en su pie corazones en llamas Corazones en llamas Y otros se dedican a dedicar besos Aquellas que les dieron fuego por dentro Yo esperaré cuando llegue el momento No echarte de menos, no echarte de menos No echarte de manos Si no puedo destapar el tarro de su esencia Me han dicho que huele a jardín Voy a partirme el cuello diciendo que sí Antes que se dé cuenta que el mío no es nada Que huele a miseria y a barra de bar Me hable un poco más Tú tranquila, yo vigilo Tú me mandaría a meterme en tu nido En un escudo me tira y dice que caí no Y yo Empeño en perder batalla tras batalla Otros que creyeron tener nada, nada Les pegó de hielo el fuego de metralla Dejando en su piel corazones en llamas Corazones en llamas Y otros se condenan a dedicar besos Aquellas que les dieron fuego por dentro Yo esperaré cuando llegue el momento No echarte de menos, no echarte de menos No echarte de menos Corazones en llamas Que suena la guitarra al colibre, bailar de madrugada si me da la puta gana Que suene la puerta y pregunten por mí, tus manos abiertas Despegan los labios, verte sonreer, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti.